Muy buenas tardes queridos seguidores de Política en la Cocina hoy les traigo un nuevo plato para ustedes este plato es fácil de hacer muy bueno y es original de Puerto Rico le estoy hablando de unos guineitos en el cabeche acompañados por la mollejita este plato es muy bueno y hoy yo lo vamos aquí en Política en la Cocina lo vamos a implementar lo vamos a hacer le voy a enseñar ahora los ingredientes que voy a usar para hacer este plato por supuesto que tenemos aquí lo que son los guineitos tenemos la mollejita y tenemos los los ingredientes que vamos a usar para hacerle su cabeche el cabeche va estar compuesto por ají verde, ají rojo, acectunia de alcaparra, cebolla por supuesto la hojita de laurel y así sucesivamente este plato yo les garantizo a ustedes que va a quedar sabroso pues el primer paso es trabajar con la mollejita usted sabe que este es un plato que lleva varios pasos el primer paso es trabajar con la mollejita y con la mollejita y con los guineitos y el cabeche se le hace en el transcurso que la mollejita se van cocinando y los guineitos se van zangochando pues vamos comenzando ahora mismo a trabajar lo que es la mollejita aquí tenemos la mollejita la vamos a tapar y el primer paso que vamos a hacer es limpiar esta mollejita ponerla bien tratar de que quede lo más lo más limpiecita posible yo la voy a sacar de esta manera le voy a sacar todo lo que es la masita y la vamos limpiando sucesivamente así para que esta mollejita quede bien sabrosa cuando la vaya a sazonar a echarle sus ingredientes para sazonarlas yo les voy a dejar saber a ustedes este proceso pues nos vemos en el siguiente paso si mi querido pues entonces ya aquí tenemos nuestra mollejita que esta limpiecita ven entonces que vamos a hacer ahora vamos a sazonar la mollejita y la vamos a poner a hacer también vamos a tirar nuestro guineo para que se vayan cosiendo vamos a sazonar la mollejita le ponemos un poquito un poquito de adobo un poquito de adobo un poquito de ajo un poquito de ajo le ponemos orégano un poquito de adobo un poquito de adobo un poquito de sofrito y aquí tenemos una olla que está puesta ahí ¿me dan cuenta? y estas mollejitas ya están sazonadas que van a quedar riquísimas bueno pues le tiramos esto aquí comenzamos a hacer tres mochillas bueno pues ahí ya pusimos nuestra mollejita ya pusimos terminada ahora vamos a echar nuestro guineo estos son los guineos los que tenemos aquí esta es el agua de los guineos le vamos a agregar un poquito de leche ¿cuál es la intención? de que el guineo no se ponga negro la mancha del guineo de la caca del guineo no lo ponga negro el guineo y por tanto le agregamos un poquito de leche y eso evita la negrura del plátano con un cuchillo aquí podríamos echarlo entero pero vamos a hacerle así ¿ve? y lo echamos a sancochar de esa manera ¿ve? este es un plato fácil de hacer muy fácil un poquito largo el proceso pero ustedes se van a comer un plato equisito que es original de Puerto Rico los puertorriqueños usan este plato mucho en las fiestas que ellos hacen es decir un un cumpleaños lo hacen para acción de gracia para esa fiesta de acción de gracia también ellos lo hacen y así sucesivamente ellos hacen este plato es muy original de ellos pero ahora nosotros los dominicanos estamos sumiendo el plátano el plato perdón a ver como queda y va a quedar buenísimo ya yo le he hecho otra vez y me ha quedado buenísimo pues bien entonces ya una vez conjeta dos ingredientes puesto la candela lo único que nos resta es esperar cuando están avanzados vamos a proceder entonces a hacer un buen escabeche yo voy picando los ingredientes que ya te he picado y ustedes verán que esto va a quedar riquísimo si señores pues entonces ya aquí tenemos lo que son los vegetales picados tenemos nuestra cebolla picadita nuestro ají rojo nuestro ají verde tenemos un tomate picadito porque vamos a hacer un escabeche con todo esto entonces con esto estos ingredientes le vamos a agregar lo que es la sartona y alcaparra y la hojita de laurel ya tenemos nuestro caldero puesto pero la mollejita está en un proceso y nuestro guineo está en un proceso también el guineo en este plato es muy importante que un detalle el guineo no se puede ablandar mucho solamente cuando ya usted le pueda quitar las cacaras ya usted lo apaga porque no recuerde no olvide perdón que el guineo lo vamos a picar en rodadita picadito para que sea un plato uniforme esto va a quedar muy bueno eso lo garantizo va a quedar riquísimo pues ahora vamos a proceder a echar nuestros vegetales para que se vayan haciendo ya las mollejitas casi están y los guineos también entonces como deben ustedes también saber que este es un plato que se come frío este plato lo hacemos hoy lo terminamos lo ponemos a la nevera que repose y luego no lo comemos y lo saboreamos a común bueno imagínense lo que es comerse este plato originalmente boricua pero que nosotros lo estamos haciendo ya volvemos en un instante bueno vamos a proceder ahora a hacer nuestro de cabeche ya tenemos el aceite que está puesto vamos a comenzar con la cebolla vamos a echar la cebolla también una cuanta como ustedes vieron la echamos ahí ahí tenemos nuestra cebolla vamos a hacer de una forma más práctica para que no se sigan cayendo cogemos esto y lo echamos de esta manera ahí echamos nuestra cebolla ahora echamos nuestro ají rojo lo meñamos siempre es bueno meñarlo para que se vayan compenetrando y echamos nuestro ají verde también vamos a echar echamos nuestro tomate y comenzamos a menear este cabeche que va a quedar riquísimo ustedes están mirando a este cabeche le vamos a agregar también nuestra acertuna está mirando como está quedando esto esto va a quedar sabroso y nuestra hojita de laurel que vamos a hacer ahora lo tapamos y dejamos que esto haga su proceso ok en lo que esto está como ustedes saben yo siempre hago un pequeño comentario político ustedes saben en el mundo se está debatiendo hay muchas cosas ahora tenemos el posible enfrentamiento que puede haber entre Rusia y Ucrania este es un tema que a lo mejor nos ha dado mucho mucho calor pero es un tema muy delicado es muy delicado por la razón de que eso puede desatar una tercera guerra mundial imagínense nosotros acabando prácticamente de salir de una pandemia con este descalabro económico que tiene el país o los países del mundo y que ahora se presente o aparezca un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia donde los Estados Unidos no están de acuerdo y le están pidiendo al presidente de nuestros Estados Unidos Biden que se reúna y él pone como condición que la única forma de reunirse con Putin es si no ataca a Ucrania eso querías haber dicho que esto está tomando un matiz vamos a pedir por todos los medios y a rogarle al gran creador que esto no se dé porque para nosotros los países más pobres no nos conviene una guerra de esta magnitud por tanto política en la cocina le suelta al mundo que le demos mente a esto y tratemos o pedirle a los Estados Unidos que trate de que esto no se no se sate en mayores consecuencias pues vamos a ver lo que pasa bueno señores pues ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes terminados ahora les voy a mostrar a ustedes como vamos mezclando este plato que yo les garantizo a ustedes que está riquísimo primeramente tenemos aquí el guineito ya cortadito en redita tenemos nuestra mollita que ya están terminadas y que están bonitas y sabrosísimas y tenemos nuestro escabeche que está sabrosísimo entonces cuál es el paso el paso es el siguiente vamos a mezclar lo que es el escabeche con nuestro guineo mezclamos así les puedo prometer y les decirle a ustedes que mi boca se está poniendo agua porque esto está riquísimo y vamos a mezclar así de esa manera mezclamos ay dios mío esto si está bonito ¿ves? y ahora que procedemos procedemos a ligar nuestra le añadimos nuestra mollejita que están sabrosas y mezclamos otra vez de esa manera y esto está rico mi hermano como le dije anteriormente este es un plato que se se come frío generalmente se hace por ejemplo yo lo hice hoy lo puedo meter a la nevera y cuando está un poquito frío entonces yo me lo como pero que vamos a hacer nosotros lo vamos a echar en este paire ¿sabe para qué? para que usted vea qué rico está esto y qué bonito está ponemos nuestro paire aquí así y lo echamos de esta manera con mucho cuidado con mucho cuidado así ponemos esto aquí y mire qué rico está esto con nuestra hojita de laurel mire qué precioso está esto yo le confieso que mi boca está hecha agua ¿ves? entonces aquí le muestro ya ha terminado lo que es guineito en el cabeche acompañado de mollejita si le ha gustado este video le pido por favor que me den un like se va a mi página Política y Núja Cocina tocan la campanita y una vez que yo tire otro próximo video usted va a ser la primera persona a recibirlo de esta manera nos vemos el próximo video que pase muy buena tarde